Vamos todos por favor, quiero que vaya al libro de Lucas capítulo 5 verso 7 Verso 7 si, Lucas capítulo 5 verso 7 Verso 9 Verso 9 Pues la parábola, la semilla es la palabra de Dios Ok, antes de continuar Jesús hablaba a sus discípulos Jesús hablaba a sus discípulos por parábolas Y hablaba al pueblo normal Perdón, hablaba al pueblo normal por parábolas Pero a sus discípulos les hablaba claro Y la razón que hablaba una parábola Es una verdad celestial Con un significado terrenal Es una verdad celestial con un significado terrenal A sus discípulos no les hablaba en parábolas Por eso le preguntan Porque él se lo dijo a un pueblo Entonces al pueblo Las parábolas que Jesús las usó Para esconder la verdad De aquellos que no las querían saber Hay gente que viene a la iglesia Pero no viene porque quiere la palabra Siempre viene como un acto religioso a cumplir Entonces Jesús dice Yo se las escondo Porque no se le puede echar perlas A los cerdos En otras palabras Si dijo Si no los quieres saber la verdad Pues sabes que Yo te la voy a esconder Porque esto se la voy a abrir Solo aquellos que quieran saber la verdad Estamos acá Entonces les habla de una parábola Y les habla la parábola del sembrador Y ahora se la va a explicar a ellos Porque él se la había dicho al pueblo Y ahora le dice Explícanos Y él les dice Esta es pues la parábola La semilla Es la palabra de Dios Pregunta ¿Qué produce una semilla? Fruto ¿Ah? Fruto Vamos Fruto Produce fruto La semilla produce fruto En otras palabras Cuando usted se alimenta De la palabra de Dios Lo próximo es fruto en su vida Porque esa palabra fue sembrada Usted sembró Yo sembré una semilla En una persona Que no conocía A Cristo Y 15 años más tarde Esa semilla dio fruto Ahora recibió a Jesús O sea No se usted No se ponga triste Porque usted le habló A alguien de Jesús Y esa persona No quiso recibir a Jesús En ese momento no Pero ya tiene la semilla Dígame amén Entonces le pregunta ¿Cuál es la parábola? Dice El sembrador es Dios El sembrador es cualquiera De nosotros Y dice Pero la palabra La semilla Es la palabra Verso 12 Vamos Uno, dos, tres, go Y los que junto al camino Son los que Ok Hay cuatro tipos De De tierra Hay cuatro tipos Ustedes viven en una casa Donde tiene mucho terreno ¿Cuántos vivían en Cuba? Allá en Venezuela Que tenía mucho terreno Porque ahora nadie Tiene terreno Ok Levanten su mano Un camino ¿Ha visto esos caminitos ¿Ha visto esos caminitos Que se hacen? Esos caminitos Que es pura tierra Pero desafortunadamente Esos caminos Agarró y se tiró La semilla Junto al camino Y dice La palabra Para que Y dice Y viene el diablo Y quita de su corazón La palabra Para que no crean Y se salven O sea que viene gente Aquí a la iglesia Que mientras yo estoy Predicando El diablo Les está hablando Y le dice Lo que está predicando Eso es un cuento Y empieza A robarle la palabra Ya cuando salió Por esa puerta Se la robó Y no creyó Dependiendo en el área Segundo Dos Trece Esta es la primera El segundo tipo de corazón Vamos a leerlo Uno, dos, tres Go Los de sobre la piedra Son los que habiendo oído Reciben la palabra Con gozo Pero esto No, no Pero mejor Léame alto Please Uno, dos, tres Los de sobre la piedra Reciben la palabra Con gozo Pero no tienen Raíces Creen por algún tiempo Y en el tiempo De la prueba Se apartan Cuando una persona Está mal En su corazón Todo lo que el diablo Le sugiere Es Vete Se aparta Porque no quiere estar Con hermanos Que le recuerden eso Dos No quiere estar Cerca de la presencia ¿Qué hizo Adán? Se escondió Entonces Entonces en vez de correr De Dios Corra A Dios Dígame a mí El tipo de corazón Este Son los que oyen La palabra Con gozo Hago el llamado Y corren Aquí al altar Y si es un cristiano Pues recibe la palabra Con mucha alegría Que palabra Trajo el apóstol Gloria a Dios Con mucho gozo Pero no tiene raíces ¿Por qué no tiene raíces? Por un problema Porque nunca esa persona Tomó tiempo Para poner raíces En su creencia En Cristo Jesús Nunca pasó un proceso Nunca fue discipulado Nunca fue a una escuela bíblica Nunca se le enseñó Porque ella persona Nunca quiso Y esto requiere Que usted diga Yo quiero saber La fundamental Los fundamentos De Jesucristo Entonces como no tenía Fundamento Cuando vino la prueba Y eso fueron el camino Perdón Esto es solo Que habiendo oído Recibel Es como piedra Usted se va en la acera Tire una semilla De mango O de frijol Y ahí no crece Porque no hay raíces Entonces la gente Cuando viene a la iglesia Nunca ha hecho raíces Porque no tenemos Mentalidad de proceso Todo lo que vamos es Vamos a la iglesia Es una mentalidad religiosa Vamos a la iglesia Gloria a Dios Todo estuvo bueno Pero no pensamos Que el día de mañana Puede venir una prueba Y que lo que lo va a aguantar A usted Es que usted tenga raíces Están acá Catorce Vamos a la catorce Leámoslo todo Uno, dos, tres, go La que cayó entre espinos Vamos más fuerte Lo que cayó En espinos Estos son los que oye Pero yéndose Pero yéndose Pero yéndose Otra vez Yéndose Yéndose Se distancian De la iglesia Se distancian De los hermanos Así comienza La apostasía Distanciándose Apartándose Ya no quiero estar Con el hermano Porque me dice la verdad Ya no quiero estar En la iglesia Porque el apóstol Me estaba tirando Yo no sé nada Pero Dios Te está hablando Yéndose Son ahogados Esa palabra Que te doy Se ahoga Se sofoca ¿Cómo que es ahogada Apóstol? Usted recibe La palabra La oye Pero el problema Es que usted se fue Usted no alimentó Esa palabra Usted no tomó nota No, nada Solo vino un servicio Y dice Los afanes Los afanes Los afanes ¿Cuáles son los afanes? Se levanta en la mañana Tiene un niño A la escuela La familia Trabajo El negocio Y todos esos afanes Que no son malos El inglés dice Cosas Cuidados De la vida Todas son cosas Que necesitamos El problema Es que como estamos Distanciados Comenzamos a darle Más tiempo A los afanes Dos Las riquezas Ahora Le darle respuesta A usted Cuando una persona No sabe manienar No sabe manienar riqueza Como ahoga La palabra En ella Porque su mentalidad Es riqueza Todo riqueza 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 Se olvida Y eso Y tercero Los placeres De la vida Esas tres cosas Hacen que la palabra Que aprendiste El domingo O en el disipulado O en la casa De paz Se ahogue Y que significa Se ahogó La perdiste Entonces Mire lo que pasó Placeres de la vida ¿Cuáles son? Hay algunos Placeres de la vida Si Hay placeres De la vida ¿Cuántos han dicho Ustedes Pasan por una vitrina Las hermanas Y vi un vestido Muy lindo Y el vestido Te dice Ven 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 Cómprame O pasa por una joyería Y el marido No te dio un garbanzo Lo que te dio Un garbanzo Goya Y no te dio Un anillo Cuando te casaste Entonces Pasa por la joyería Uy que linda Y el anillo Te dice Y salen los rayos Oye Escuche Escuche Y dice Es un placer Hay tres niveles En el área De finanzas De una persona Está lo que se llama Primero Prioridades Está lo que se llama Segundo Oído Deseos Deseos Que usted tenga Quiero un carrito Bueno Espérate Estás pagando El otro todavía ¿Cómo estás a meter En el otro? Entonces Tercero Tercero Viene lo que se llama Perdón Lo primero Prioridades Segundo Necesidades Básicas Que todos Tenemos Dame el teléfono Por favor El teléfono Eso no es una necesidad Básica Apóstol Pero que usted sabe Dios me habla A medianoche Y suena la alarma Y es Dios hablando Espérate Eso no es Una necesidad La renta Es una necesidad La comida Es una necesidad El vestido Es una necesidad El comer Eso no parece Que no me están Entendiendo acá Son necesidades Eso no es opcional Necesita Pero viene la tercera Que son los deseos ¿Qué deseo? Apóstol Es que yo tengo Un deseo Apóstol Un deseo Quiero comprarme Una casa O quiero comprar Cualquier cosa O yo tengo Un deseo De ir Un viaje A las islas De allá De Venezuela Los Roques Yo quiero ir Para los Roques Pero no tiene billete Si no tiene billete No te gastes Lo que no tiene Entonces Escucha Las prioridades Es tu diezmo Es tu ofrenda La prioridad Es Dios La prioridad Es el reino La prioridad Ahora vienen Tus necesidades Viene tu casa Tu renta La comida Los niños La escuela Y tercero Vienen los deseos Si no te alcanza Para los deseos Para Bueno voy a parar Porque eso no es lo que Ok Y dice Que pasó al final No Llevan Fruto La palabra En nosotros Cuando Está dentro Produce Fruto Pero en este caso Lo ahogó Los afanes Están muy ocupados Están muy ocupados Y que no Que vamos a hacer billete Y tercero No pero es que tengo deseos Y vienen los deseos Y los deseos Y ahí terminamos Dice Es que yo siento Tengo un deseo De irme a este restaurante Pero vale 200 dólares Y esos 200 dólares Los puedes pagar En los cuadernos De tus niños Y cuando es la hora Del diezmo Vamos a diezmar Y saques el mismo peso Pero cuando te fuiste Allá A comer Restaurante Te gastaste 200 A Dios Lo pusiste De segundo Y Dios No está contento Déjame A ver acá So Versículo 15 Vamos allá Quiero correr Porque tengo mucho tiempo 26 minutos Más a los que cayeron Ahí viene la tercera Primero Los pedregales La gente En puro cemento Y viene Y la otra Pues los afanes Les roba la palabra No hay tiempo Para la Biblia No hay tiempo Para servir a Dios No hay tiempo Porque estoy muy ocupado En lo mío Tercero Viene después Los que se siembren Pedregales Los espinos Que ahogan la palabra Y por último Este es otro tipo De corazón Vamos a leerlo Uno Dos Tres Go Más la que cayó En buena tierra Estos son los Que corazón Bueno Retienen La palabra Oída Retienen 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 El apóstol Habló de oración Yo voy a orar Y me voy a ir A mi casa Y voy a buscar A Dios El apóstol habló Que hay hombres Calzonudos En la iglesia Pues voy a quitar Ese bloomer De mujer Y me voy a poner El pantalón De hombre El apóstol habló Que yo no puedo ser Mujer Mandona Y manipuladora Y controladora Pues sabes que Pues no voy a ser Me voy a ser sumisa Las mujeres Dieron aplauso Cuando hablé Los hombres Acá Y dice Oyeron Retienen La palabra No solo La oye La retienen La obedecen Y dice Y dan fruto Con Perseverancia A las nueve La gente Estaba más con eso Dan fruto Con qué Perseverancia Con perseverancia Los únicos Que dan fruto Con perseverancia Son los discípulos Hay cuatro tipos De personas En la iglesia Vamos a ver Los cuatro tipos De personas En la iglesia Hay cuatro tipos Aquí usted sentado Será que el que está Al lado Tiene corazón De piedra Será que tiene Corazón bueno Que oye la palabra Y la recibe O será otro Que está afanado Usted se sienta La par de gente Que tiene tanto estrés Tanto afán Que usted dice Uy ya siento La corriente Briba mal a eso Estrés Es el resultado De hacer las cosas En nuestra fuerza Descanso espiritual Es descansar En Dios Es entregarle a Dios Es creer que Dios Puede hacer las cosas Cuatro tipos De personas Multitudes Multitudes Creyentes Discipulos Y líderes En la iglesia Las multitudes Solo vienen Por una cosa Los panes Y los peces Las multitudes No ofrendan No oran No buscan a Dios Las multitudes Solo vienen a buscar Tengo una necesidad Ore por mi La multitud Viene Esa mentalidad De multitud Es esta Quiero todo Gratis Only you help me La casa Gratis Quiero que me traiga A la iglesia Gratis Hey No hay nada Gratis Si piensas Que todo es gratis Tiene mentalidad De multitud Cruza la línea A ser creyente A ser discípulo Dile a que este lado Rompe esa mentalidad ¿Sabe que la mentalidad Cesa Una mentalidad De pobreza Me da unas rebajitas Mami Deme unas rebajitas ¿Y qué quiere? Todo gratis Y especialmente El pueblo hispano Todo lo quiere Gratis Son los que más Se quejan Las multitudes Vienen a la iglesia Demandando Hey Quiero asiento de primero Pero cuando pasa La ofrenda Dice Reprendo al diablo Las multitudes Quieren todo gratis La palabra No es gratis Alguien dice Si pero el religioso Dice Pero todo es por Por gracia Si es gracia Lo que nos dio A nosotros Pero Cristo Por la salvación Pagó su muerte Pagó su vida A mi me cuesta Yo pago un precio Para predicarte Para enseñarte Orando Ayunando Y darle un codazo Al que está al lado Porque hay un montón De gente Con mentalidad De multitud Creyentes El creyente No es ese Que viene buscando Sino Es el que está En la transición Sigo Me quedo En los pedregales Me voy al mundo Todavía está Transicionando Y los discípulos Ah Dile a que está al lado Ah ¿Quién es un discípulo De Jesús? ¿Por qué le estoy Hablando esto? Porque graduamos Y esa gente Tiene un proceso Vamos a definir Lo que es un discípulo Tenemos que ir corriendo ¿Quién es un discípulo? La palabra discípulo Es la palabra En hebreo La mentalidad hebrea Es uno que es enseñado Entrenado E instruido Y Cristo llamó Doce discípulos Doce Entrenados Instruidos Y enseñado Ahora Para el griego La mentalidad griega De discípulo Es otra La palabra discípulo Es la palabra matete En español Machete Es la palabra griega Levante su mano Diga matete Diga Soy un matete De Jesús Y la palabra griega Dice Es un discípulo Es un aprendiz Un alumno Un estudiante Un seguidor Un imitador Pero no imitador De imitación Sino que imita Cristo Lo que Cristo hace Y dice Discípulo Es uno que va Más allá De ser un alumno De aprendiz El discípulo Es ser y hacer Siga por favor Ahora La definición Bíblica O sea Si usted dice ¿Quién es un discípulo? Muy simple Un discípulo De Cristo Es un aprendiz Es un estudiante Yo soy un discípulo Yo estoy aprendiendo Todo el tiempo Y me encanta Estudiar la Biblia Me encanta Leer libros Me encanta Oír mensajes Que yo sé Que tienen palabra Entonces Un discípulo La definición bíblica Es un seguidor Comprometido Sometido Es un pregador Comprometido Sometido A las enseñanzas A las instrucciones A los mensajes Dame la palabra Dame la Biblia A los mensajes De la palabra de Dios O sea Dice Yo no soy montón La multitud Siempre es el montón Solo vienen Cuando hay un problema Cuando se fue el problema Se fueron El discípulo El creyente Pues está en el valle De la decisión Bueno Déjame ir Para Semana Santa Voy a ir En Navidad Ey Eso no va a ningún lugar Eso no produce fruto Pero el discípulo Si Porque ya te compromete A obedecer la palabra Te compromete A buscar a Dios A orar A servir Dele un aplauso Por favor Y dice Jesús Y hacen las enseñanzas Los mandamientos La doctrina De Cristo La hacen Suya Esta es la conducta De vida Que tengo La palabra de Dios Si va algo Contra la palabra Yo no lo quiero Yo quiero todo Lo que está En la palabra de Dios Me dé un aplauso Por favor Eso Ese es un discípulo Vamos a levantar Su mano Diga Un discípulo De Jesús Uno Dos Tres Go Un discípulo De Jesús Es uno Que está Comprometido Sometido Sigue Imita Las enseñanzas De Jesucristo Diga Las oye Y las obedece Las oye Y las obedece Vamos a Mateo Capítulo 28 Verso 19 Vamos allá Que Cristo Quiso decir Dijo Cristo Ok Yo no los mando A ser Convertidos Yo mando A predicar El evangelio Pero yo los mando A ser discípulos Un convertido No lo haces Un convertido Como dice la palabra Se convierte No era cristiano Y ahora es cristiano Por tanto Y Y a ser discípulos Ey Diga A ser discípulos A ser discípulos Anote esto Usted no puede hacer Lo que usted no es Usted no puede hacer Un hombre rico Cuando usted es pobre Usted no puede hacer Usted es un hombre rico No puede hacer Un hombre pobre Usted va a ser Un hombre rico Aquí no me ayudan Hijo Ayúdan O sea Usted no puede hacer Lo que no puede hacer Como que usted Va a disipular Si usted mismo No está siendo disipulado Eso es una mentira Como que usted Está disipulando Estoy disipulando Gente apóstol No Si nunca has pasado Un proceso Mentira Tú no puedes Hacer Lo que tú no eres Yo no puedo Hacer padre Si yo no soy padre Yo no puedo Hacer apóstoles Si no soy apóstol Yo no puedo Hacer pastor Si no estoy entendiendo O sea Yo solo hago Lo que yo soy Yo no imparto A usted Lo que tengo Si no lo que soy Si yo soy un hombre De oración Le imparto El espíritu De oración Si yo soy un hombre Próspero Yo le imparto Unción de prosperidad Si yo le imparto El de nuevo La valentía Es porque yo soy Un valiente No soy un cobarde Los que están atrás Levante la mano ¿Yo qué me está diciendo? Dijo Cristo Vayan a ser discípulos Pero primero Ustedes sean discípulos Hoy en día Como la gente Se llama apóstol Reverendo Obispo Profeta Pregunta ¿Cuál es tu proceso? ¿Cuál fue tu proceso? Un discípulo Pasa por un proceso Para yo ser padre He pasado por un proceso Para ser un apóstol Yo he pasado Por un proceso duro Para usted ser un hombre De Dios Tiene que pasar por proceso El único proceso Que gente pasó Es que le robaron El parqueo de la iglesia Hay alguien Que lo mandó A sentar atrás Ah si quieres posición Pero a la hora De la hora No quieres pagar Dile al que está al lado Come on Levántate Por lo tanto Levante su mano Y diga Discípulo Alguien que está comprometido Voy a obedecer la palabra Dice que hay que evangelizar Hay que evangelizar Voy a obedecer la palabra Dice que hay que orar Voy a orar Dice que hay que sembrar Voy a sembrar Me comprometo Levanta Levanta Yo te voy a hacer Un mata gigante Porque yo soy Mata gigante Yo maté el gigante De la deuda Así que si yo lo maté Usted también lo va a matar Yo te voy a enseñar A ser un líder Porque yo soy un líder Que va Que dirige Que toma Que toma posesión Que toma territorio No Yo quiero que tú respondas Con tu cuerpo Con tu boca Con un grito Yo te voy a hacer Un adorador Porque yo soy Un adorador Yo te voy a hacer Un dador Porque yo soy Un ador Y de este lado Vamos ¿Quieres hacer Mata gigante? Hay que mata gigante Ahora dale un grito Dande de victorio A sed A sed Toma tiempo A ser discípulo Cristo nos dijo Hagan convertido Hagan discípulo Dos A todas las naciones A todas las naciones La palabra naciones Es etnos Y etnos Viene de etnicidad Y un etnos Es un grupo De personas Que habla El mismo idioma Que piensa Lo mismo Y por eso Es fácil Que un doctor Le hable a un doctor Por eso es fácil Que un empresario Le hable a un empresario Por eso es fácil Que una persona En el gobierno Le hable A gente de gobierno Le mandas A una persona Campesina Y no sabe Cómo hablarle Un estudiante Universitario No sabe hablarle A un plomero Porque no Porque no habla Su idioma Pero apenas Tú tienes El idioma Y te hablan El idioma De negocio Y tú eres Un hombre De negocio Y tú le dices Bueno pero vamos Y que mira Y empiezas Y dice Este sabe Lo que está haciendo Entonces Jesús dice Aprovecha Que yo te pongo En uno de esos Cernos Te pongo en la política Te pongo en la religión Te pongo en ese grupo De personas En gente En el gobierno En la justicia En la educación En las artes En los negocios En los deportes Aprovecha No solamente Para ganártelos Para mí Sino para hacerlos Mis discípulos Mire lo de hoy Lo de hoy Mire esto Pastor Mike Profeta Jessica No, no, no Es que ella hizo La oración del pecador Cristo no dijo Oración del pecador Cristo dijo Que lo agarrares Del pelo Lo traigas A la iglesia Lo agarres Del pelo Y le dice Tú entras A la iglesia Te llevo Aquí no me estás Escuchando Agarra a tu papá A tu mamá Y dile papi Vamos a tomar Las clases De los nuevos creyentes Vamos Si Cristo no dijo Cristo no dijo Oh no, 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 no Cuidado Porque la gente Hay que llevarla tranquila Mire lo que dice Lucas capítulo 14 El verso 21 Dijo Fuerza Los a entrar Fuerza Entonces ¿Cuántos de ustedes Se identifican Con uno de esos etnos? El resto de ustedes No funciona No funciona En la sociedad Nada ¿Cuántos se identifican? Que dice apóstol Dios me mandó Yo soy doctor Estoy en la ciencia Yo soy Yo soy Hombre de negocio Estoy en el mercado Yo estoy en el deporte Hay algunos de ustedes Que no tienen Pinta deportista Pero por lo Por lo fe Por lo menos Vamos allá Vamos a lo que dijo Jesús No apóstol Pero es que Cristo dijo No me hayan convertido Yo quiero que gente Me siga Y se comprometa No es repetir La oración del pecador Gloria a Dios Por eso Así comienza Pero dijo Yo quiero que me los traigan Y dice Y volviendo el cierre No ve 23 23 Y volviendo el 22 Ahí está Ahí está 23 Y dijo el Señor Al cierre Uno, dos, tres, go Ve por los caminos Y por los vallados Y fuérzalos a entrar No, 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 no Usted leyó mal Ahí no dice fuérzalos Ahí dice Pídeles permiso Pídeles please ¿Qué te importa Si tu papá Tu mamá Te dice No quiero iglesia Tú le dices Sí Porque yo no quiero Que vayas al infierno ¿Qué importa Si tu hijo no quiere Si está debajo De tu techo Lo montas al carro Y lo traes Fuérzalos a entrar Eso es lo que Cristo dice Oh, aleluya Alguien dé un grito De victoria Dile a este lado Fuérzalo hermano Fuérzalo fuerte Que sigue Escuche esto ¿Cuál es el propósito Del discipulado? Why? ¿Por qué hacemos Discípulos acá? Porque alguien Tuvo una mala experiencia De ustedes Con un mentor Con un líder De discípulos Dice No, no, no Eso es discipulado No, pero espérate Eso es lo que Cristo nos mandó a hacer Y la mayoría De las iglesias No disipulan No forman gente Tienen un mensaje Muy bonito Pero ¿Qué vas a pasar Después de todo eso? Y mire lo que dice Primero El primer propósito Principal Es llegar a ser Como Jesús Dos Desarrollar Una madurez espiritual Tres Dar mucho fruto En cada área No se alegraron Dígale por favor Que está al lado Mucho fruto hermano Mire por favor Levante todo su mano Y diga Fui llamado Fui llamado A llevar mucho fruto A llevar mucho fruto No los escuché Otra vez Fui llamado A llevar mucho fruto Juan capítulo 15 Verso 8 Hay personas Hay personas Que son Tipo Aquí no Digo afuera En otros lados De la tierra Que son Eunucos Uno Dos Hay un solo Espíritu Que hace A los hombres Eunucos Jezabel Capa Castra Al hombre En su llamado En su propósito En todo Y el hombre Es un Bobo El ayuca Calzonudo El propósito De Dios Es que usted Y yo Seamos fructíferos En todo Digan a menos Que están atrás En todo En esto Para que es el Disipulado De Jesucristo En esto Es glorificado Mi Padre En esto Es honrado En esto Es exaltado Mi Papá En que En que Lleves Hay algunos de ustedes Que les dio artritis Cuando le dio mucho Porque quieren un poquito ¿Cuántos frutos? Levántalo Muchos Frutos Muchos Frutos Te está siendo formado Como discípulo Para llevar frutos En el hogar Para llevar frutos En la iglesia Para llevar frutos En tu vida personal Para llevar frutos En la finanza Aquí no me ayuda Nada Aquí a caja Dile que este lado Lleva frutos Hay gente Estéril Gente que estéril Que no da frutos Para nada Pero hay algunos Que yo los agarro Y son los calladitos La casa de paz La multiplicaron El discipulado Los tienen ahí fuerte La oración Y si veis Su vida personal Si antes eran bocones Y ahora hablan bendición Si antes eran mentirosos Ya no mienten más Ya llevan Los que están acá Díganme amén Algo Algo Los que están Levanten su mano Diga Soy Dios te llamó Para que lleves frutos No seas estéril Que la gente te vea Y diga Que vengan a la iglesia Y que vean frutos Cristo dijo esta palabra Por su fruto Los conoceré Póngame ese verso Por favor Póngame ese verso A televisión Por su fruto Los conoceré Por que tanto rayo Usted le cree La mentira A una iglesia religiosa Que está afuera A un mundo religioso Que hablan mal De su pastor Que hablan mal De su iglesia Que hablan mal De usted Que hablan mal De la familia Mentiroso Mire Cristo dijo esto Yo le voy a dar La medida Con la que ustedes Van a medir Pero hoy se lo meten Aquí en la cabeza Y dice Por sus frutos Los conoceré Los voy a llevar Un paseo Al Rey Jesús No aquí no me ayudan Nada Los voy a llevar Un paseo Al Rey Jesús Los voy a llevar Un paseo Usted Es producto Del fruto Del fruto De mi ministerio Usted es el producto Su negocio Es producto Su matrimonio Usted es el producto Usted no podía hablar Usted estaba oprimido Usted estaba deprimido Llegó acá Y Dios lo despertó Dios lo cambió Dale, dale, dale Dale, dale Fuerte Aplauso Atrás Dije fuerte Ese aplauso Un grito De victoria Tú eres producto Del fruto Del fruto Mío Si alguien me pregunta Voy a buscar Donde es el profeta Elisandro Que mató Y el narcotraficante ¿Cómo llegaron acá? Sin identidad Con terror de Vine con falta De identidad Rápido, rápido Tenía temor A todas las cosas Necesitaba Un padre ¿Y tú cómo llegaste? Yo quería quitarme la vida Cuando yo vine Ok Cuando digan El apóstol Y ahora Viste que tiene un carro nuevo No, ese de hace tres años Pero ¿Por qué quieren criticarme? Dile, ¿sabes qué? Hay un hombre Que era mujer Que se quería quitar la vida El fruto está acá Griten Griten Hey Tome asiento allá My God Quiero predicar acá ¿Cuántos minutos tengo? Yo Cristo dijo Por sus frutos Conoceréis Miren lo que dice Capítulo 15 De Juan Verso 8 Dijo No Juan capítulo 15 Verso 8 Levanta su mano Y diga fruto Fruto Pregunta ¿Cómo están tus hijos? ¿Cuál es el fruto? ¿Cuál es el fruto De tu trabajo? O eres un vago Que no trabaja Suéltelo Suéltelo Esposa Si tienes un marido vago Agarra la ropa Y pónsela afuera El que no trabaja No come Vamos la iglesia No quiere este tipo de mensaje Quiere un mensaje Que le pase la cosa Ay pobrecito Es que el hermano Que pobrecito Dile que está En esto He glorificado Mi Padre En que lleves Mucho fruto Y en que más Levántalo Dilo 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 Dios dice Quiere saber Si ese hombre Que pedí que arriba Es lo que es Vamos a chequear el fruto Vamos a chequear 12 millones de alma En la primera gloria Postrera ganamos Miles de empresarios Formados Equipados Se han levantado Pastores evangelistas Maestros formados Tocando 72 naciones De la tierra Yo quiero ir Al rey Jesús Yo quiero ir Al rey Jesús Hay esa casa De fruto Alma Disípulo No me digas Que eres un discípulo Y eres un estéril Eunuco Termino ¿Tienen una canción De esa? Me comprometo Con tu palabra Yo haré Tu volontà Y daré mucho fruto Y daré mucho fruto Y mi padre Será glorificado Y daré mucho fruto Y daré mucho fruto ¿Cuántos de ustedes Tenían un vecino? Que tiene una mata De mango Y está verdecita Listo Y usted se lo ha robado Porque cayeron Adentro de su casa No me ponga Ahora que no Usted Gloria a Dios Aquí el ángel de Dios Me lo trajo Una mata De mango Una mata Por eso Por eso Propósito 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 Del discipulado Tengo que terminar Rapidito Por último Servir a un propósito A través de una visión ¿Cuántos de ustedes ¿Cuántos de ustedes Tienen un propósito? Dios no te hubiese creado Si no tuvieses uno Todos tenemos Para desarrollar Ese propósito Necesitas una visión ¿Por qué una visión? Porque una visión Tiene que ver Con gente Hay una diferencia Entre ambición Y visión La visión Es gente Si tú no amas La gente Y dice que estás En el ministerio Retírate Porque Imposible Amar a Dios Todo lo que Dios Nos da Es por gente La ambición Es un deseo Es una pasión Desordenada Por querer algo A lo que cueste Esa es la visión La ambición ¿Cómo sirve A un propósito? La manera Que servimos A un propósito Es meterse En una visión Ay pero yo ya lo hice Ese es el problema tuyo Que piensas Que ya llegaste Si tu pastor Todavía aprende Y estudia Y llora Y busca ¿Quién tú eres? Jale me la llevo ¿Para qué más? Para formarte Un carácter Mire lo que le voy a decir Levante toda su mano Y diga Formar el carácter Dígalo por favor ¿Cómo es que Dios Forma el carácter De un discípulo De Jesús? Tres cosas Para formar el carácter La formación del carácter De un discípulo De un líder De un creyente No importa O diga en este caso El líder Mire esto Lo primero Dios usa El dolor Adoración Dios usa el dolor Dios permite Circunstancias Dolorosas En nuestra vida Para remover algo Que no le agrada A Dios No me lo pusiste Dígan Que Dios puso algo Y es el dolor El sufrimiento Hay algo Que le pasa Al hombre Y a la mujer Cuando pasa Por sufrimiento Sufrimiento mental Físico Del corazón Hay algo Que nos pasa ¿Sabe lo que? Bajamos las defensas Para con Dios Si Dios No te hubiese Permitido La pérdida De ese familiar Te hubieras quedado Con la nariz Para arriba Si Dios No permite Ciertas cosas Nos quedamos En el orgullo Y Dios Tiene que permitirlo Para que bajemos Nuestra cabeza Y digamos Señor Me rindo Me rindo Me rindo Ponme por favor Escríbelo Primero El dolor El sufrimiento Algo nos pasa Dijo David Mire lo que dijo David Dijo Que bueno Me fue ser humillado Este es tan loco Es masoquista Este hombre Dijo Que bueno Me fue ser humillado Después de todo Lo que yo he pasado Y después de todo Lo que he pasado Yo digo Señor Al contrario En vez de quejarme Yo te doy gracias Porque ahora Mi corazón Te ama mas Oh levanta tus manos Ahora tu corazón Ahora tu corazón Ya no te interesa Lo material Disfrutemos Lo material Que lindo Que Dios Lo bendice Pero al final De todo Dijo Dios Dijo el salmista A nadie Tengo en la tierra Ni nada Solo a Dios Tu familia Tu familia Tu familia te abandona Tus hijos Se van de casa Los amigos Te traicionan Y al final Todo lo que te quede Dios Porque no levantas Tu mano En esta mañana Siento la presencia De Dios Allá en las sedes Y en las casas Porque Dios Quiere que sirvas A un propósito Comienza hoy Comienza y dice Señor yo voy a servirte Yo voy a pasar Por ese proceso De ser creyente De ser discípulo Yo quiero cumplir El propósito De Dios En mi vida Me ha pasado Muchas cosas En mi vida Dios usa el dolor El sufrimiento Tres oídos Míreme todos Dios Usa el servicio Se carga un genio Y no estoy hablando Proféticamente Pero un genio Y Dios dice Pero como se sometió A ser mi discípulo Lo voy a llegar Con el que le va a sacar El genio Le va a sacar El gallego El indio Le va a sacar El boricuato Le voy a poner Al más difícil Para que El hierro Se afila Con hierro Que pocos Amén Le voy a dar Una esposa Imposible Desarrollar Nuestro carácter Sin gente Cuando tú no quieres Trabajar Con otro O servir Con otro Tú estás diciendo Yo no quiero Proceso Ni formación espiritual No, no Pero a mí me dejan Tranquilo Ah Y número tres Usa el dolor Usa gente Para formarnos El discípulo Y número tres Escúcheme esto Ya me lo pusieron Usa el servicio Por eso es importante Que sirvas Sirve Aquí necesitamos Obreros En la música En los cantos En el sonido En los sugiere Necesitamos Muchón de gente Pero hay gente Tan orgullosa Que dice Donde está mi asiento Donde está mi primer asiento Y porque el apóstol Yo hice todo Lo que te estoy diciendo Yo serví todo en mi iglesia Excepto de cantar Yo serví de todo Cuiden niños Limpié pañales Parqué carros Y no se me salió Ningún pedazo de piel Al contrario El servicio Me procesó Le voy a contar Esta historia Y estoy terminando El primer trabajo Que tuve aquí En Estados Unidos Siendo muchachito Fue una compañía De americanos Solo gringos Y los gringos Eran racistas Y yo Tenía algo Contra los gringos Y lo llevaba En mi corazón ¿Y sabes con quién Dios me puso? Con gringos Y empecé a trabajar Por un tiempo Y cuando me escuchaba Hablar español Decía Para de hablar Esa basura Era un desprecio Y yo quería agarrar Y entrarle a golpe Pero aprendí Dos cosas Que la obediencia Es una acción Y la sumisión Es una actitud ¿Qué quiero decir Con esto? Dice la Biblia Que oremos Y que bendigamos A nuestros jefes Y yo lo hacía Pero con esta actitud Que se arrepienta Hijo del diablo Y Dios me dijo No lo voy a tocar Ni voy a escuchar Tu oración Hasta que cambies Tu actitud Me arrepentí Y le dije Señor Yo perdono Al gringo Que me hizo daño Yo perdono A cualquier persona Blanca Y yo lo bendigo Y mañana Para que hay fruto De arrepentimiento Le voy a dar un regalo Y le llevió Un regalo Le llevió Una corbata Con ese jefe Yo fui Llegué a ser La persona Que más confió Fruto Hoy en día Hoy en día Hay tanto racismo En la iglesia Cambia tu actitud La actitud No es un demonio Tu escoges Esa actitud La actitud Es un acto Me someto Yo me someto A mi esposo Yo me someto Al apóstol Pero esa personalidad Que tiene Me molesta Hasta que diga Señor Me someto Hay muchos De ustedes Le voy a decir esto No reciben Más de la palabra Que yo predico Por la mala actitud Que tienen Hacia mí Y hacia la palabra ¿Sabes por qué? Porque los que están cerca Conocen Mis vulnerabilidades Y conocen Mi carne Pero quiero que sepa Soy un vaso Imperfecto Pero tengo unción Y estoy ungido Y estoy llamado Por Dios Cambia tu actitud Hacia aquellos Que se te oponen Cambia tu actitud Hacia los líderes Que te han herido Cambia la actitud Hacia toda la gente Que no es el color De tu piel Cambia la actitud ¡Hey! Tú no has ido A una universidad Tú tampoco Tú no sabes Nego y escribir ¡Hey! Sácate Ese orgullito Tú no tienes Lo que yo tengo Pero es que Lo que tú No lo tenías Pero por la gracia De Dios Lo tienes Cuando tú Te goces Por el éxito De los otros Dios te va a dar Tu propia bendición Y terminamos Por último Perdone que lo tenga Tanto Pero el apóstol John me arrobó Todo el tiempo No son bromas ¿Cuánto le dan Una bendición A ese montón De personas? El precio De ser un discípulo Quiero que me vean Todos I need lights Please Porque si no Había algunos Que están durmiendo Pregunta Quiero que vea Algo de Jesús Amo mi Señor Con todas mis fuerzas Y Cristo es mi Señor Porque obedezco Lo que Él me manda Si no No me digas Señor, Señor Si no haces Lo que yo te digo Dejo eso Observa Nunca Puso costo A ser cristiano Nunca puso costo A ser líder Nunca puso costo A ser multitud Eso Cualquiera Lo hace Pero Ser discípulo Si puso precio Levanta tu mano Siento que Dios La palabra es como Martillo Que está golpeando Dice Estoy cambiando Tu vida Para que sea Mejor esposo Para que sea Mejor esposa Escúchame Cuando usted Disípulo de Jesús Usted es un esclavo Usted no tiene opciones Ese precio Nadie lo quiere pagar No tiene opciones Yo no tengo Una opción Donde estoy hoy Y Dios me dijo Un día Si te vuelves Atrás Te mato ¿Cuántos quieren Acá morir? ¿Cuántos quieren Vivir? Nunca puso Un precio A ser multitud Ni tampoco A ser creyente Mire lo que dice Lucas capítulo 14 Verso 25 Y necesito Cuatro escuderos Fuerte Grandes No chiquitos Venga otro Ayúdame Otro capriz Ay señor Mire tenemos De todo aquí En la iglesia Blanco Moreno Feo Bonito Barato Chiquito Grande Levanta tu mano Verso 25 Dije Pueblo Miren ese verso Con la mano Levantada Usted está haciendo Una Juramento Pledge of the Legion How do you say that? Pledge of the Legion Un juramento Usted está haciendo Un juramento Grandes Multitudes Give me the other microphone Grande Multitudes Iban Con el Hay una traducción Que dice Y le seguían Un discípulo Es un seguidor Pero no solo Sigue Sino que Hace Lo que dicen Los señores Grandes Multitudes Ponme la traducción Grandes Multitudes Les seguían Porque vienen Las multitudes Por los panes Y por los peces Todo Gratis El aire Que usted siente Ahora No es gratis Ese asiento Que usted está sentado No es gratis La multitudes Que necesita No quiero crecer Que necesita Que mi esposa Me cocine Quiero crecer Un negocio Que me sane Mi cuerpo Todos Le seguían Por una necesidad Las multitudes No se comprometen A nada Las multitudes Nunca sirven Las multitudes Yo no quiero Ser multitud Y dice Y dice Grandes multitudes ¿Por qué Les seguían? Síganme ¿Por qué Les seguían? Grandes Multitudes Les seguían A Jesús Y se volvió Se dio vuelta Y les dijo Tú me buscas Por un milagro Tú me buscas Para darte y comer Tú me buscas Porque no tienes Que comer Tú me buscas Porque estás Rob Estás sin dinero Verso 26 Y se da vuelta Síganme Síganme Y van siguiendo Las multitudes Pero no se me quede Atrás todo Y se da vuelta Y dice Ponme el verso Y dice Vamos a leerlo todo Levanta tu mano Uno Dos Tres Este es el costo De ser Un discípulo De Jesús Y si alguno Viene a mí Y no sacrifica El amor A su padre Leelo A su madre A sus hijos A sus hermanos Hermanas Y aún su propia vida No puede ser No puede ser Mi discípulo No puede ser Mi seguidor No puede ser Mi seguidor No puede ser Mi discípulo No puede ser No me tiene derecho A seguirme A seguirme Él está diciendo Él está diciendo Yo soy Primero Hacelo más fuerte Yo soy Primero Y si yo soy Primero No tu familia Primero No tu hermano No tu padre No tus hijos Apréndeme A mí primero Y si me buscas Primero Yo te bendigo Yo te sano Yo te libero Yo te voy a dar Lo que la multitud De buscan No me digas Que sacrificaste Su familia Por un pecado Eso no es sacrificio Sacrificar la familia Por Jesús Y cuando digo Jesús No eres que ahora Usted dice Yo no quiero familia La voto No, no, no Él no está hablando Dice Sacrificar el amor Versículo 27 Y son las 2 de la tarde Yo sé que usted Está viendo el reloj Y el que no carga Su cruz Y me sigue Qué fuerte Y se dio vuelta Y versículo 28 Y ahí Le da una ilustración Un sermón sin ilustración Es un edificio sin ventana Supongamos Que alguno de vosotros Quiere construir una torre ¿Acaso no se sienta Primero a calcular El costo Para ver si tiene Suficiente dinero Para terminarla ¿Cuántos de ustedes Han visto edificios Comenzados Y nunca se terminaron Nunca hicieron números Cristo dijo Haz números Si quieres ser mi discípulo Estás dispuesto A sacrificar tu familia Estás dispuesto A legarte A ti mismo Y aquí viene Y dice ¿Acaso se sienta Primero y calcula El costo Para ver si tiene Suficiente dinero Para terminarla? Verso 29 Estoy terminando Y si echas Los simientes Y no puedes terminarla Todos los que vengan Comenzarán Burlándose De él ¿Cuántas cosas Comenzamos La escuela bíblica Y no la terminamos? Y no la terminamos Comenzamos Por eso yo soy En un total Pero A ser Enemigos De romper Relaciones Hay relaciones Hay relaciones divinas Que Dios nos puso Y si son divinas Usted las pelea Hasta el final Porque no quiere Hacer esto Usted comienza Una relación Y la termina Yo soy acérrimo Con empezar Cosas Y no terminarla Enemigo Por eso Y el discipulado Tiene un costo Verso 28 29 30 Estamos terminando Y te dirán Este hombre Tome asiento Ya no pude terminar Lo que comenzó A construir Versículo 31 Versículo 31 Supongamos Que un rey Está a punto De ir a la guerra Contra otro rey ¿Acaso no se sienta Primero a calcular Si con 10 mil hombres Puede confrontarse Y viene contra él Con 20 mil Lo que está diciendo es Si tu enemigo Es más poderoso No estamos hablando Del diablo Sino cualquier cosa Si tú ves Tú eres un empresario Y aquel tiene más dinero Que ti Bueno Vamos a Va a ayudar En algún lugar Como lo que está diciendo es Calcula el costo Es de un irresponsable Hacer decisiones Sin calcular las consecuencias Un discípulo Hace decisiones Y calcula las consecuencias Presentes Y futuras Tus consecuencias Te van a seguir Eso es lo que está diciendo Verso 32 Si no puede enviar Una delegación Mientras le digo Bueno Hagamos paz Y mire el versículo 33 Y con esto termino Terrible De la misma manera Cualquiera de vosotros Que no renuncie Me puede poner La Biblia amplificada Que no renuncie A todos sus bienes No puede hacer Mi discípulo Ya estaba bien Con la familia Ya estaba bien Con que yo me niegue Una manera De decirlo Míreme todos En nuestro corazón No es que Jesús Dice ahora Yo quiero que agarre El negocio Y me lo traigas A aquella iglesia Y me lo des No yo quiero que agarre Todo lo que tiene No, no Lo que está diciendo Renunciar Oído Es decir A Dios Aquellas cosas Que no te dejan Consagrarse a Dios Levanta la mano Dile adiós al pecado Adiós a la carne Adiós a la mentira Adiós 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 a la tacañería Adiós al dolor Adiós Levanta tu mano Eso está diciendo Renuncia Dile adiós A las personas Que te están Destruyendo Que te están Influenciando mal Aquellos que hablan Personas que son Chismosas Diles adiós A esas personas Que no te ayudan En tu fe Diles adiós Bye Levanta tu mano El dolor El sufrimiento El servicio Cierra tus ojos Y levanta tu mano Cierra tus ojos Y levanta tu manito Tuve que tenerlo Hasta este tiempo Porque hay un precio Grande No se conforme Con ser multitud Usted tiene que crecer Usted tiene que echar Raíces No salte de iglesia En iglesia Porque tiene que echar Raíces Siémbrate en el Rey Jesús Y si vas a otra iglesia Siémbrate en esa iglesia Pero echa raíces Echa raíces Porque Cristo viene pronto Cristo viene pronto Por uno de los propósitos Del discipulado Es para Porque Cristo viene pronto Cuántos de los que están acá Dice apóstol Yo me rindo al Señor Yo le digo Dios Adiós a la pornografía Yo le digo Dios Adiós a la mentira Yo le digo Dios Adiós al orgullo Yo le digo adiós Aquello que me para Yo le digo adiós Amistades que Siempre están criticando Yo le digo adiós A los chismosos Yo le digo Vamos, vamos Levanta su mano Dígale a Dios Abra tu boca Y habla con el Señor Y dile Señor Perdón Si yo no he buscado Si no he echado raíces Perdón Señor Perdón si no te he buscado Aleluya Si nos ha estado viendo hoy Y has tomado la decisión De aceptar a Jesús En tu corazón Quiero que repita Esta oración conmigo Si no has dicho Señor No has aceptado a Cristo En tu corazón Repite Di Padre Celestial Yo reconozco Que soy un pecador Me arrepiento De todos mis pecados Compieso con mi boca Que Jesucristo Es el Hijo de Dios Y creo con todo mi corazón Repite Creo con todo mi corazón Que Dios el Padre Lo resucitó De los muertos Dios te bendiga Si este video Ha sido de bendición Para ti Pártelo con un amigo Suscríbete a nuestro canal Para que no te pierda Otro video Transmisión en vivo Te amamos Y te bendecimos Hasta la próxima Gracias por ver el video Gracias por ver el video